Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy vamos a hablar acerca de las stablecoins Hay una gran información que he venido recopilando y que gracias a un informe que fue liberado hace muy poco, a finales de octubre al cual pude tener acceso hace muy poco y quiero compartírselos para que ustedes comprendan muy bien como funcionan las stablecoins y como elegir las más seguras Para los que no me conocen y llegan por primera vez a este canal, mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto y compartir con ustedes toda la información de valor y el conocimiento que voy obteniendo con mis propias investigaciones, pruebas, ensayos y errores Recuerden que para nada toda esta información es un consejo o recomendación de inversión o una señal de compra y venta y la idea es a que realicen sus propios análisis, investigaciones, validaciones y que asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus inversiones y sus portafolios Una vez aclarado esto no olviden darle un like si la información les aporta valor y un dislike si no fue así También los invito a que se suscriban a Twitter, al canal de Twitter de Cryptonomy Ahí estoy posteando permanentemente mucha información de valor Para los que quieran estar actualizados los invito a que me sigan por ahí o en el canal de Telegram Entonces como les decía hice esta corta presentación para que la tengan ahí presente La voy a compartir a través del grupo de Telegram para los que estén suscritos Si aún no se han suscrito al canal de Telegram, perdón, no es un grupo sino un canal Realmente me discuso, no puedo en este momento crear un grupo para interactuar con ustedes porque el tiempo no me da Entonces lo utilizo solo para postear información no para entrar en comunicación permanente porque no me da el tiempo para hacerlo Por eso lo manejo solo como canal Ahí a través de ese canal yo les estoy compartiendo todo lo que voy investigando Lo que voy obteniendo Y es una comunicación de una sola vía Muchos me han dicho por qué no lo convierte en grupo Y la respuesta es simplemente no tengo el tiempo para hacerlo Cuando ya pueda liberarme de tiempo y pueda contar con más tiempo para hacer ese tipo de interacción Lo haré Las stable coins y la verdad que se oculta detrás de ellas Realmente me voy a enfocar en una sola stable coin que nos está dando una información que no es completamente cierta o que no es cierta Hay que decirlo como es Entonces, ¿qué es una stable coin? ¿O qué son las stable coins? Son monedas estables La misma definición nos da la respuesta Son monedas estables No son más que criptomonedas creadas con la finalidad de mantener un precio con poca variación en el mercado Generalmente representando una moneda fiat dentro de una blockchain Esta forma, las stable coins buscan mantener las características y ventajas de las criptomonedas A la vez que representan activos fiat con una cierta estabilidad probada en su valorización Para lograr la estabilidad en su valorización Las stable coins generalmente usan la co-lateralización con otro activo financiero Así busca mantener estable el valor de las mismas frente a diversas situaciones del mercado Básicamente fueron creadas para contrarrestar la enorme volatilidad de la que es característica fundamental todo el mercado o el universo cripto Entonces las stable coins llegaron para traer un poco de estabilidad en este mercado que es diametralmente volátil ¿Para qué se crearon entonces? Surgieron con la necesidad de controlar la extrema volatilidad de las criptomonedas Las criptomonedas a pesar de ser toda una revolución económica son muy inestables en su valorización Esta volatilidad está ligada en muchos sentidos con la especulación de los mercados Una situación que se hace evidente en las continuas tendencias alcistas y bajistas que sufren los mercados Entonces como lo dije hace un momento están su naturaleza o su esencia es traer control y traer protección entre la extrema volatilidad Por eso muchos pares en bots o en mecanismos de trading se hacen una cripto enfrentada a una stable coin El objetivo tras esto es permitir el uso de las stable coins por parte de usuarios preocupados por la volatilidad Y resolver este punto fue clave en la adopción temprana de muchos usuarios y empresas del mundo cripto Sin ese grado de control de la volatilidad no hubiera tenido la expansión en el mundo cripto que ha estado teniendo en los últimos años ¿Cómo se respaldan las stable coins? Se pueden respaldar con monedas fiat como es una gran mayoría Se respaldan con dólar, con euro Ya vemos stable coins no solo frente al dólar sino frente a las divisas fiat más importantes Euro, libra esterlina, rubro ruso, la lira turca, etc. También se pueden respaldar en commodities Ya vemos algunas que están usando el oro y la plata como almacén de valor o el colateral de respaldo de esas stable coins Y hay otras que están respaldadas con las mismas criptomonedas Entonces esas son las formas en que se puede respaldar una stable coin ¿Qué diferencia hay entre stable coin públicas y privadas? Aquí es donde empieza a revelarse y a develarse información que mucha gente no conoce Y que es importante recalcar y explicar porque a veces suponemos que las stable coins es el vehículo inmejorable de estabilización Y nos damos cuenta que hay algunas stable coins que están siendo manipuladas por la centralización de bancos Entonces las stable coins también se pueden clasificar en públicas y privadas Las privadas son aquellas emitidas por empresas comerciales y públicas y por bancos centrales Las stable coins también ofrecen la posibilidad de desarrollar una moneda internacional vinculada a una cesta de monedas fiduciarias O productos básicos Esto reduciría aún más la volatilidad Pues pueden protegerse contra las fluctuaciones en el valor de las monedas nacionales Además tienen el potencial de aumentar dramáticamente la eficiencia de la liquidación transfronteriza ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Aquí las vamos a ver La stable coin tiene respaldo económico en activos reales Esto es especialmente cierto con las stable coins basadas en monedas fiat y commodities Gracias a esto los titulares de las stable coins pueden tener un activo que es tangible Y que se puede cambiar a un valor real en cualquier momento Ofrecen gran estabilidad en su valor de mercado Si bien la estabilidad no significa invarianza Los precios de las stable coins no son tan susceptibles a grandes variaciones de precios en criptomonedas También ofrecen una liquidez en la tokenización Eso es quizás uno de los aspectos más importantes Y las desventajas cuáles son El esquema de las stable coins es altamente centralizado La necesidad de que existan terceros tales como los proveedores custodios Y el proyecto mismo da en muestra de esta centralización Los procesos de auditoría son costosos y consumen mucho tiempo Esto debido al intrincado que puede ser el sistema del funcionamiento Aquí es donde tenemos que empezar a entender cuáles son los pros y los contras de las stable coins Y saber cuál es la stable coin con la que nosotros nos podemos sentir seguros Y la que mejor respaldo y seguridad a nuestras inversiones puede darnos Este es como el launch timeline El tiempo en el que fueron lanzadas las stable coins La más antigua es Tether y BitUSD Que fueron lanzadas en el año 2014 Y ahí vemos la progresión de las otras Y USDC que es la segunda o la tercera stable coin más usada y más fuerte Y con mayor capitalización de mercado Y fue lanzada por la multinacional Circle en el año 2018 Y el resto fueron lanzadas ahí True USD fue lanzada en 2018 también Y es una de las más usadas junto con Paxos Standard y Gemini Entonces aquí vemos como la cronología en el tiempo De cuándo fueron lanzadas las principales stable coins Este cuadro lo obtuve Este es el informe que les digo Que se los dejo en la enlace El enlace se los dejo en la descripción del video Para que lo puedan consultar Este es uno de los cuadros más importantes Que nos muestra La capitalización de mercado en billones de dólares De las principales stable coins Y vemos como Tether Y estos datos se los doy Porque ahorita al final les voy a dar una información Que es clave Para que ustedes entiendan El riesgo Que asumimos como inversores Al utilizar demasiado En nuestros portafolios Las stable coins Tether Si ustedes se dan cuenta Tether es la stable coin más usada En este top La segunda más usada es USDC Porque apenas nació en el año 2018 Miren Y la tercera más usada es BUSD Que es la stable coin dentro de Binance DAI es la cuarta más usada Y TrueUSD también es la quinta más usada Y ahí están el resto En este En este color azul Ahí está TerraUSD Está PaxDollar Gemini Etcétera, etcétera Este es El cuadro de las Diecinueve Stable coins más importantes Por capitalización de mercado Si Y también vemos El volumen de transacciones En las últimas 24 horas Entonces Porque es importante Que yo les Les estoy pasando esta información Y los invito a que Analicen esta información E USDT Tiene reportado un market cap Un market cap De 73.30 billones de dólares Esto es clave que lo tengan en cuenta Para la conclusión que voy a hacer ahorita al final 73.30 billones de dólares El volumen real de las últimas 24 horas Fue de 20.33 billones Y USDC Apenas tiene menos de la mitad Y el tercero Menos de la mitad Del segundo Y así sucesivamente Entonces Yo les he dicho Reiteradamente en el canal Que las Stable coins En las que yo Personalmente confío Basado en estos 5 años y medio De experiencia En el mundo cripto Son en su orden BUSD USDC Y Terra Está de terceras Y cuarto DAI Quinta sería True USD Para mi Esas son las Stable coins Que a mi Personalmente Me dan confianza Entraría en ese Top 5 Para mi Nutrino dólar Que es la Stable coin De Waves La Blockchain de tercera generación De la cual les he hablado bastante En el canal Si Y otra Que es A la que estoy siguiendo El rastro Y la he estado estudiando Estas Helium USD Porque es otra Blockchain muy fuerte Y trae una tecnología Impresionante Entonces Les voy a mostrar Las evidencias De por qué Son estas Stable coins Las que más confianza Me transmiten Y entiendan Por qué yo las sugiero En el canal Y Cuál es el fondo O el trasfondo Con el cual Me siento Confiado De Usarlas Esta es como La adopción Que ha tenido Las stable coins En la línea de tiempo Si La más La más Referida La más Conocida Por los usuarios Del mundo Cripto Es obviamente Tether Si Le siguen En su orden True USD Está en el tercer Lugar DAI Y Este es el resto Básicamente Las más grandes Son estas tres Y esta es la adopción Que ha tenido Las stable coins Por parte De los Crypto Asset Exchanges Como Binance Poloniex Upbit HitBTC Bybit Gemini Bittrex Etc Etc Entonces aquí está La stable coin Y los exchanges Que la han adoptado Tether Es la más Adoptada Si Ya están todos Prácticamente True USD Es la segunda Con más adopción Y la tercera Es Steam Y aquí vemos Que pues ahí Gradualmente ya Empiezan a Ser adoptadas Por otros Exchanges Pero es Lento Y esa confianza Se debe ganar Y aquí es donde Yo digo Miércoles Estamos cegados Tanto los usuarios Como los exchanges De una información Que está Ahí para que todos La veamos Y muy poca gente La está revisando Por eso quise hacer Este video Para que ustedes Tengan esa información Y ya tomen Conciencia De por qué usarla O por qué no usarla Determinada Stable coin Llegamos aquí A la información Con la que yo les digo Que no sé si Los exchanges Y los usuarios No la están viendo Y esta Es una información Pública Aquí está la página Tether.to Y esta es la ruta Completa Donde pueden ver Esta imagen Esta imagen Es del 31 de marzo De este año Y aquí es donde Empiezo a mostrarles Esta evidencia Feaciente De por qué A mí Tether No es La stable coin De mi confianza Ni mi tranquilidad Veíamos que Había tres formas De respaldar O de darle El seguro El colateral A las stable coins El primero Es con monedas fiat O sea Con papel Fiat Porque eso es un papel Ya no hay respaldo En oro De ese papel fiat Solo la confianza Que se transmite Por los gobiernos Y las normativas De gobierno El segundo Es commodities Ahí está el oro La plata Etcétera Y el tercero Es respaldo Con otras criptos Mirenle el respaldo Que está ofreciendo Tether Que es similar Al respaldo Que ofreció Richard Nixon Con el dólar Cuando quitó O abolió El patrón dólar El patrón oro Perdón El patrón oro Que regulaba el dólar El 49% Del respaldo De Tether Está basado En papel En papel O papeles O títulos Comerciales Solo tiene Un 2.9% En cash Respaldando Todo este universo Que veíamos acá Estos 73.30 Billones De dólares Solo un 3% Está respaldado En cash Se dan cuenta La enorme La enorme Desconfianza Que genera eso Eso es como Cuando le dicen A uno Que el dólar Es papel Impreso Y que no tiene Respaldo En oro Pero La gente Sigue confiando En el dólar Porque lo emite El gobierno De los Estados Unidos El gobierno Con más deuda Del mundo Y dentro de poco Va a ser insolvente Económicamente Porque no tiene Cómo pagar Esa deuda Y estamos confiando En eso Igual que estamos Confiando en Tether 49.6% Del respaldo De Tether Está En papel Y ni siquiera Es el papel cash Sino Papeles comerciales Esto Les repito Que es del 31 de marzo Del 2021 Ahora miremos Del último Estudio Que se fue Deliberado El 31 de octubre Miren Cómo ha cambiado El tema Y ha subido Esta proporción Entonces El 65.39% Ahora está Respaldado En papel comercial O en títulos Comerciales Y aquí Era el 49% Entonces En vez de Disminuir esto Y aumentar El cash O aumentar Un respaldo En commodities O en más Cripto Aumentan La emisión Como lo hace Estados Unidos Imprimen Imprimen Papel Moneda Como loco Sin tener Ningún tipo De respaldo Y eso Está haciendo Que la inflación Esté Desmedida Y el nivel De deuda El techo De deuda Esté Incontrolable Y eso Y eso Y eso mismo Está pasando Con el teter Entonces Si aquí Nos damos Cuenta El respaldo En cash Es del 3.87% Y aquí Era del 2.9% Apenas subió Un 1% Entonces El teter Para mi Opinión O para mi Conjetura Está siendo Manejado Por la Reserva Federal De los Estados Unidos Y están Haciendo Lo mismo Que hacen Con el Gobierno De los Estados Unidos Y con el Dinero El dólar Dentro de los Estados Unidos Están haciendo Lo mismo Aquí En el Mundo Cripto Y eso Es Supremamente Delicado Y hay que Prestarle Mucha Atención Porque Un colapso Del teter Puede Impactar Poderosamente Todo el Ecosistema Cripto Y a eso Nadie Le está Prestando Atención Entonces Miren Esto El 75.85% De todo El respaldo De teter Está en Cash Y en Equivalente A Papeles Comerciales El 75.85% Es Una Locura Entonces De esos Billones Que están Respaldando El Market Cap Un 75.85% Es Papel Y es Nada Por eso A mi Teter No me Transmite Confianza Como Stable Coin Por eso Esa es la Principal Razón Y aquí Les dejo Las evidencias Y las Pruebas Facientes Si Si Vemos En Cambio La Segunda Stable Coin Más Usada Que es USDC USDC Tiene Un Respaldo De su Colateral De un 61% En Cash Y Equivalentes De Cash Y Solo Un 9% De Papel Comercial O De Títulos Comerciales Se Dan Cuenta La Enorme Diferencia Esto Hace Que Uno Pueda Confiar En USDC Como Una Stable Coin Y Mi Sugerencia Es Utilicen USDC Utilicen DAI Utilicen USD Que Trino En Su Defecto Pero No Utilicen Tether Esa Es Una Forma En Que Podemos Tener Nosotros Algo Más De Confianza En Las Stable Coin Que No Usando Tether Si Vemos Paxos Stable Coins Que Es La Tercera Cuarta Stable Coin Más Usada El 96% De Su De Su Respaldo O De Su Colateral Está En Cash Y Equivalente De Cash Miren Aquí Lo Podemos Ver 4% En Facturas Del Tesoro O En Bonos Del Tesoro Y Con Esto Termino Porque No Quiero Extenderme Más Con Un Tema Que Es Supremamente Importante Y Trascendental Y Puede Afectar Notoriamente El Desempeño De Todo El Ecosistema Si Ustedes Se Dan Cuenta Dentro De Binance La Gran Mayoría De De Los Pares Que Se Están Tradiando Están Enfrentados A Teter Se Imaginan El Colapso Donde Teter Y Teter Ya Tiene Escándalos Ustedes Los Invito A Que Consulten Escándalos Que Teter 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 Ha Tenido Varios Y No Ha Podido Pasar Con Solvencia Las Auditorías Que Le Han Hecho Entonces Ustedes Simplemente Miren Aquí Lo Voy A Hacer En Línea Para Que Ustedes Lo Vean Ya Para Terminar No Me Quiero Extender Ustedes Colocan Teter Espacio Más Y Colocan Ever Grande Para Los Que No Sepan Ever Grande Es La Multinacional Del Mercado Inmobiliario China Que Está A Punto De Quebrarse Y Tiene Un Montón De Teter Inversiones En Teter Entonces Los De Miércoles Me Quede Sin Internet No Se Bueno No Importa Ustedes Lo Hacen Allá En Sus Casas Yo Apague El Internet Para Evitar Interrupciones Entonces Simplemente Los Invito A Que Empiecen A Consultarlo Y Empiecen A Darse Cuenta Para Donde Va Todo Este Tema A Todos Ustedes Gracias Por La Tensión Les Dejo Los Enlaces En La Descripción Del Video Aquí Está El White Paper De Tether Está El Enlace De Las Stable Coins Dentro De Mesari Para Que Ustedes Miren Toda Esta Información Está Tomada En Línea En Tiempo Real Los Informes Están A Disposición Ustedes Lo Pueden Buscar Yo Les Dejo Los Enlaces Pero Esto Hay Que Prestarle Mucha Atención Y Tomar Medidas A Todos Ustedes Gracias Por El Apoyo Por Pido Que Me Colaboren Y Que Den A Conocer El Canal Compártanlo Con Sus Amigos Enemigos Familiares Amigos Vecinos Compañeros De Trabajo Mucha Gente Está Esperando Obtener Información De Valor Para Adentrarse En El Mundo Cripto Y Empezar A Crear Esta Cripto Economía Y A Que Nosotros Seamos Dueños De Nuestro Propio Manejo De Nuestros Capitales Y Nuestro Dinero Seamos Nuestros Propios Bancos No Podemos Seguir Confiándonos De Los Sistemas Fraudulentos Bancarios Internacionales Y De Como Están Empezando A Tratar De Manipular El Mercado Cripto Por Eso Hay Que Informarse Educarse Y Prepararse Y Tomar Medidas Para Evitarse Presas Fáciles De Estas Manipulaciones Nos Vemos En La Próxima Entrega